Aquí estamos de nuevo, la Peke y yo, vamos a intentar no estropear una canción de Laura Pausini y a ver qué sale. Y Laura, la Peke y tú, ¿quiénes sois? Bueno, la Peke es... Tendréis nombre, ¿no? La Cookie, yo. La Choni y la Cucas. Anda, ¿quieres ser un poquito más seria? Bueno, yo soy Gemma y ella soy yo. Ella es la Peke y yo soy la Peke. Anda, darle, darle, anda. Ella aquí de cámara como un gilipollas. Cada uno como lo ve. Ahí está. Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí. Y en promesas rotas sin cumplir son amores problemáticos como tú, como yo. No esperan un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero. ¿Por qué? ¿Por qué se marchó? Amores tan extraño. Amores tan extraños que te hacen química, te hacen sonreír. Entre lágrimas, cuántas páginas hipotéticas, para no escribir, las auténticas son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o cantar. Y cuántas noches lloraré por él, y cuántas tardes volveré a leer, aquellas cartas que yo retiría, cuando mis penas serán alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarás sin saber si son de verdad. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices, son amores problemáticos, como tú, como yo. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices. Son amores tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Ya sabía que no llegaría, esa vez me lo prometeré, tengo ganas de un amor sincero. Yaciré